Pienso que lo nuestro ya llegó a su fin Se ha ido muriendo nuestro amor No sé cómo decir que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña es difícil reparar Hay muchas heridas que no sanarán, que no sanarán Cuando el amor se daña es mejor cambiar en vez de repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiar en vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Ay, como será Ya no hay solución Ya no hay solución Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña es mejor�oko Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor en otro sitio voló Porque el amor en otro sitio voló Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor en otro sitio voló Cuando el amor se daña Es como recibir un disparo directo al corazón El amor se daña es mejor